Voy a tomar esta expresión de acá y esta expresión Bueno, que en realidad sería esta de acá y esta de acá Y la voy a reemplazar acá Entonces una vez que uno haga justamente eso Uno se va a dar cuenta de que me va a quedar lo siguiente De hecho vamos a copiar toda esta parte de acá Para no estar escribiendo de más Entonces copio toda esta parte de acá Y vamos a escribirla en la serie de la solución De la ecuación de la onda Entonces yo tenía que la solución Era justamente la serie de a n Por coseno de Bueno aquí sería de 1 hasta infinito Y el coseno tenía Vamos un poquito más atrás Tenía el n pi t c partido en l Por el seno Por el seno de n De hecho vamos a escribir Vamos a escribir toda esta parte de acá Para no estar escribiendo tanto Vamos a escribirlo como k de n Entonces aquí sería k de n x Y la otra parte sería Con el seno k de n Y aquí sería seno De k de n x Y de hecho toda esta parte de acá Toda esta parte de acá Con esta parte de acá La vamos a dejar justamente Como Doble de de n Parte de acá También la vamos a dejar como doble de de n Esta parte de acá sería La frecuencia del sistema Justamente ahora Lo que estoy haciendo Como dije recién Era Dejar de forma más explícita Como uno llega a ese hdn Con esa parte de así Y la otra La otra función Entonces Aquí voy a reemplazar Vamos a dejar esto en términos de T W de n Seno K de n X Más p de n Y aquí seno de W de n Este sería el seno de K de n X Entonces Claro Lo que yo había obtenido ayer Era justamente Esta expresión es de acá ¿Cierto? Esta es de acá Y esta es de acá Entonces si yo la reemplazo Justamente en esa serie Me quedaría lo siguiente Aquí me quedaría La suma de n igual a 1 Hasta infinito De a de n Y aquí reemplazo esta expresión Con lo que habíamos obtenido ayer Entonces Era toda esta expresión de acá De hecho vamos a dejarla Por acá Entonces vamos Dejar esto partido en 2 Y aquí dijimos que esta parte de acá La íbamos a llamar K de n O sea que me quedaría K de n Por X Y el K de n Multiplicando esta parte de acá Que sería Doble de n De t Entonces me quedaría así Y aquí sería exactamente lo mismo Pero con un signo negativo Aquí me quedaría Seno de K de n X Menos doble de n T Entonces Vamos a ocupar esta anotación En vez de la La que había ocupado ayer Que era X menos C de t En vez de eso Vamos a dejarlo como K de n X Menos doble de n T Entonces vamos a pasar de esto A esto de acá ¿Y por qué estoy haciendo ese pequeño cambio? Porque usualmente Donde se aplican estas cosas Que usualmente son en libros de física Se suele ocupar esta anotación de acá En vez de esta de acá Entonces De hecho esta como que la encontré más En el libro Como De hecho como en el libro del Figuereiro De ecuaciones diferenciales parciales Se suele ocupar quizás más a este de acá Pero vamos a ocupar este de acá Porque Se suele ocupar más a las aplicaciones Pero al final del caso es lo mismo Solamente que Este de acá O sea Este de acá Simplemente tiene el K de n Multiplicado afuera Podría así decirlo Esa es como la diferencia Profe Creo que se comió un té En el V sub n Seno De W n Creo que falta un té ¿En el V sub n? No, si aún no escribo el V sub n Ah No, no Pero No, no Pero en la serie arriba No, abajito El V sub Tiene la serie ahí Sí Ahí es Falta un té Sí, sí Tiene toda la razón Sí, ahí sería un té Sí, ahí sí Muchas gracias Entonces Bueno Te voy a dejar esto de acá Vamos a borrar esta parte de acá Claro Y ahora aquí me faltaría El V sub n Y aquí sería lo mismo Pero con coseno Entonces vamos a copiar Toda esta parte de acá Pero aquí me queda un coseno ¿Y por qué me queda un coseno? Por la Identidad de acá Porque tenía esta multiplicación Y esta se puede expresar Como puro coseno Entonces la única diferencia Entre este y este Es que tiene un coseno Y aquí tiene un signo negativo Entonces vamos a expresar Esta misma cosa de acá Entonces aquí me quedaría Me quedaría esta parte de acá Aquí me quedaría un coseno Coseno Aquí me quedaría un coseno Y aquí me quedaría un signo negativo Entonces ahora puedo arreglar un poquito más Esta expresión Y puedo juntar Por ejemplo Esta parte de acá Con esta parte de acá Y aquí tendría la función H de n En este caso va a ser X n Más w n De t O como lo había escrito ayer Podría dejarlo como X más c de t Podría dejarlo de esas dos formas Entonces vamos a dejarlo aquí K n K n Menos w de n T Entonces me quedaría En estas dos expresiones Sí, serían estas dos expresiones Donde Pongamos aquí Donde H Es justamente Seno de K n X Más w de n T Con el a Sub n Más B sub n De coseno de X n X Más w de n T Y todo esto partió en dos Y por otro lado G sería Vamos a ponerlo un poquito más acá Todo esto Sería acá de N X Más w de n T Y aquí sería lo mismo Sería A sub n Seno de K n X Más w de n T Menos b sub n Coseno de K n X Menos w De n T Partió en dos Entonces Aquí Simplemente Como dije recién Quería dejarlo de una forma Un poco más explícita Justamente La solución De la De la ecuación de onda Entonces esta parte de acá Correspondería A una onda Que se mueve Hacia la izquierda Y esta de acá sería Una onda Que se mueve Hacia la derecha Entonces esta sería Como la solución General que uno Obtendría Justamente De De una De una ecuación De onda Para una cuerda Flexible Con extremos fijos Sería una cosa De este estilo Pero en general Es normal que las Soluciones De la ecuación De onda Sean funciones No sabemos Cómo van a ser Esas funciones Pero son funciones Que obedecen Algo Un patrón De este estilo Es muy normal Encontrarse Con soluciones Que son así Haciendo la conexión Con la ecuación De Schrödinger Nosotros aquí Teníamos un ejemplo La función Que se tenía En estos casos Eran exponenciales Complejos Entonces por ejemplo La forma que iba a tener Esta cosa Era como En el caso De la ecuación De Schrödinger Era un exponencial Complejo Y justamente Algo de este estilo Acá Un K De N X Más W De N T Y lo mismo Acá Pero con esta Parte de acá Entonces es muy Normal Muy 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 Normal Encontrarse Soluciones De este estilo En la ecuación De la onda Muy normal Entonces sería Como una pequeña Observación Que quería hacer Entonces Ahora Que vimos eso Vamos a imponer Que de hecho Aún no lo hago Es imponer Las condiciones Iniciales Sobre Esta solución Entonces Las condiciones Iniciales Nosotros sabíamos De hecho Voy a ir un poquito Más atrás Para recordarla Están las condiciones Iniciales Condiciones iniciales Aquí están Ahora tenemos que Imponer Estas condiciones Iniciales Que de hecho No las hemos impuesto Solo hemos impuesto Las condiciones De frontera Así que ahora Imponiendo estas condiciones Vamos a poder encontrar Justamente El A sub N Y el V sub N Porque hasta ahora No lo hemos encontrado Así que vamos a hacer eso Ahora Así que Voy a ir a la otra página Porque aquí queda Muy poquito espacio Entonces vamos a seguir En la otra página Sí Ahora Ahora nos falta Imponer 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 Las condiciones Iniciales 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 Dentro de la cuerda Dentro de la cuerda Y Vamos a tener también Otra condición inicial Que corresponde a la velocidad De cómo se mueve Justamente cada punto De la cuerda Con respecto Al eje vertical En el tiempo inicial Y eso Y eso Y va a obedecer Otra Función Que ya vamos a llamarle G Y De hecho Aquí va a ser Como un pequeño paréntesis Para no tener La misma notación Porque fíjense Que aquí estoy ocupando G Y un poquito más atrás Igual estoy ocupando G Entonces para que no haya Con función Vamos a ponerle aquí Esta G de acá Como un gorrito Simplemente Para diferenciarlo Del Del G De la condición inicial Porque no son la misma función Pero ahí se me pasó Y Lo puse como el nombre Igual Pero no son la misma función Es otra función Entonces Me quedaría algo De este estilo Ahora Imponiendo las condiciones Hay que imponerlas Sobre la solución Que obtuvimos Entonces Pongamos aquí Como sabemos Que justamente La solución Tiene la forma De hecho Copiamosla Para no estar Escribiéndola Cada rato Voy un poquito más atrás Aquí Esta solución De acá Vamos a imponerle Justamente A las condiciones Vamos a dejar esto De acá Y vamos a copiar Esto de acá Un poquito más chiquitito Ahí se Entonces A esta expresión Vamos a aplicarle El tiempo inicial Entonces Fíjense que Si nosotros aplicamos El tiempo inicial Sobre Esta ecuación Esta parte de acá Se nos va a ir a cero Porque nos quedaría aquí Si ponemos un cero acá Nos quedaría el seno Nos quedaría el seno de cero Entonces el seno de cero Nosotros sabemos que es cero Así que toda esta parte de acá Se va Y aquí nos quedaría El coseno de cero también El coseno de cero En este caso Sería uno Así que si aplicamos El tiempo inicial Esta parte de acá Se nos va a cero Y esta parte de acá Se nos va a uno Entonces En t inicial Nosotros vamos a tener que La forma que obedece Es A sub n Por el seno De n pi x Partido de n Que de hecho Es la misma forma Que se obtiene De la De la ecuación Del calor Entonces nosotros vamos a decir Que esto va a ser igual a F de x Así que En base a los conocimientos Que nosotros ya tenemos De 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 serie de Fourier Nosotros podemos encontrar Un coeficiente A sub n En base A esta función F de x Entonces De hecho Usualmente cuando se tienen Cosas como esta Uno Puede aquí De hecho Bueno aquí En este caso Los pasos que voy a seguir ahora Van a ser en base A la suposición De que Tenemos una convergencia Uniforme Sobre esta serie de acá Suponiendo eso Entonces nosotros Vamos a poder hacer Lo que voy a hacer ahora En este caso Por ejemplo sería Multiplicar esto Con respecto Un m de x Partido de n O sea que me quedaría F de x Por el seno de M Pi X Partido de n Igual a A sub n Igual a N De 1 Hasta infinito Del seno de n Pi x Partido de n Por el seno De m Pi x Partido de n Voy a poner un poquito Esto más centrado Entonces Ahora Lo que se va a hacer Es integrar Integrar sobre La cuerda En este caso Una integral Que va desde 0 Hasta l Así que aquí nos quedaría Una integral de 0 a l De f de x Del seno de M Pi x Partido de n De x En este caso Nos quedaría aquí De 0 a l Nos quedaría justamente Esta serie Entonces aquí Especialmente Nosotros vamos a necesitar La La suposición De que tenemos Convergencia uniforme Porque De hecho vamos a correr Esto un poquito más atrás Para que me alcance el espacio Aquí sería de x Entonces aquí vamos a ocupar La convergencia uniforme De hecho aquí vamos a poner Convergencia uniforme Porque nosotros queremos Colocar esta integral Adentro de la serie Entonces Eso se logra siempre Porque fíjense que Bueno La integral es un límite La serie es un límite Entonces estamos suponiendo Que vamos a ir a un intercambio De límites Así que vamos a suponer Que hay una convergencia Porque si no hay convergencia Entonces no podemos suponer Que podemos hacer Un cambio de límite Es decir Cambiar esta integral Hacia adentro Eso lo podemos hacer Solamente si hay convergencia Así que Suponiendo justamente La convergencia uniforme Vamos a tener Que puedo dejar Puedo dejar La integral adentro Entonces me queda La integral adentro De 0 a l De 0 de n pi x Partido en l Por el seno de m di x Partido en l De x Y nosotros conocemos Esta parte de acá De hecho Esta fue una identidad Que vimos como en la sección De sistemas ortogonales En la que sabíamos Que justamente esta integral Iba a ser 0 Si es que el N O sea el n y el m Son distintos Si son distintos Tienen distinto valor Entonces nosotros Sabíamos que esta cosa Iba a ser 0 Pero Si Los dos son iguales Entonces nosotros En este caso Podemos resolver La integral O sea El valor que podemos tener De la integral Va a ser distinto de 0 En este caso El valor de la integral Es l Entonces Podemos decir que Esta parte de acá Va a ser L Por Delta nm Donde el delta nm Donde esta multiplicación Significa que Va a ser l Si n es igual a m Y va a ser 0 Si son distintos Así que Si uno se da cuenta Esto es Como En otra palabra Me está diciendo que Esto va a ser distinto De 0 Solo para este caso de acá Así que Esta serie Bueno Suponiendo la convergencia Uniforme Simplemente se convierte En un valor Porque Los otros valores Van a ser todos 0 A excepción de este de acá Entonces solamente Sobrevive el caso En que N Vale igual a m Dentro de la serie Así que Podemos asumir Que vamos a tener Justamente Esta igualdad Vamos a tener aquí A sub n Por L Y Que nos quedaría De hecho Hay algo que me falta Acá sería Ah ya Si Acá hay un pequeño numerito Que me faltó Que claro Recordemos que En sistemas ortogonales Cuando yo hago Tenía esta identidad Esto la Entidad la tenía Desde Desde Menos L A L Entonces en este caso Tengo la mitad De la integral Así que aquí me va a quedar L Partido Dos Entonces aquí me quedaría L Partido Dos Porque tengo la mitad De la integral O sea vamos a poner aquí L Partido Dos Y ahora justamente Obtendríamos El coeficiente De Fourier Que nosotros Necesitamos Así que esto implica Que A sub n Va a ser igual a Dos Partido en L Desde cero a L De f De x De seno de n Pi x Partido en L De x Bueno aquí igual me faltó El de x Entonces esta sería La expresión Para nuestro coeficiente De hecho siempre se puede hacer Todos estos pasos Se pueden hacer Suponiendo obviamente Que nuestra serie Va a ser una Una serie que converge Uniformemente Entonces esta sería Mi coeficiente de Fourier Sería mi coeficiente de Fourier Así que con la primera condición inicial Obtenemos uno Entonces ahora nos quedaría La segunda condición Aplicar la segunda condición inicial Y eso lo vamos a hacer En la otra página Entonces vamos a ir a la otra página Entonces por otro lado Encribamos acá Por otro lado Nosotros sabemos que La derivada Temporal en el tiempo cero Va a ser igual a G de x Así que Ahora vamos a tener que derivar Con respecto a t A la solución Que ya tenemos De la solución De onda Entonces Encribamos justamente La misma solución Y aquí vamos a tener que derivar Esto con respecto a t O sea que nos quedaría H de t X de t Y aquí nos quedaría Justamente La derivada De esta serie Entonces Como estamos suponiendo Que esta serie Converge uniformemente Entonces nosotros vamos Aquí exactamente El mismo argumento Que hicimos recién Con la integral Sabemos que La derivada Es un límite Entonces vamos a tener que hacer Un intercambio de límites Entonces por ejemplo Aquí yo tengo un límite Que corresponde a este de acá Y aquí tengo otro límite Que corresponde justamente A la serie Entonces vamos a intercambiar Los límites De forma tal Que me permita Colocar la derivada Adentro De la serie Y eso lo podemos hacer Solamente si sabemos Que la serie va a converger Y de forma uniforme Entonces aquí Asumiendo nuevamente La convergencia uniforme Nosotros vamos a poder Derivar esto Con respecto a t Adentro Aquí sería Coseno De De esta parte de acá Más V sub n De seno De esta parte de acá De esta parte de acá Y esta parte de acá Entonces si nosotros Derivamos con respecto A t Estas dos expresiones Nos vamos a dar cuenta Que simplemente va a salir El W de n de la función Entonces aquí nos quedaría N igual a una N igual a una t infinito De a sub n W de n Aquí no quería W de n T Más V sub n W de n Coseno de W de n De t Y el seno Entonces ahora aplicamos La condición inicial Entonces Si t es igual a cero Vamos a tener que En este caso Se nos va a ir Esta expresión de acá Porque recordemos Como dije recién El seno de cero Es cero Entonces esta parte de acá Se me va a cero Y aquí me queda Un coseno de cero Y sabemos que el coseno de cero Es uno Entonces esta parte de acá Es cero Y esta parte de acá Es uno Así que nos quedaría La siguiente serie Sería V sub n De N pi C Partido en L Igual a uno Infinito Del coseno De Esta parte de acá Ah bueno Estamos diciendo Que el coseno En cero Es uno Entonces dejamos Esa parte de ahí Y nos quedaría El seno de Kn X Y estamos diciendo Que esta expresión Va a ser igual a G de X Así que aquí Nuevamente Tenemos que hacer Exactamente Los mismos pasos Que hicimos con F De hecho voy a ir Un poquito para atrás Tenemos que aplicar Estos pasos de acá Estos de acá Estos pasos Tenemos que aplicar Para obtener ahora G O sea para obtener V sub n Como una integral Que va a ser Una integral de G Entonces vamos aplicando Todos estos pasos de acá Deberíamos llegar A una expresión Para V sub n Entonces Análogamente Para V sub n Se tendrá Que Entonces aquí La expresión que tenemos Para V sub n Sería Uno partido en N pi c De la integral De cero a l De G De x Seno de N pi x Partido en l De x Y esto va a ser Para todo n Mayor o igual a Uno Entonces ahí Obtendríamos El segundo coeficiente De furia En este caso Para V sub n Entonces Esto nos permite Darnos cuenta De que los Coeficientes Que van a ir Acompañando Esta serie Siempre se van a Obtener a través De las condiciones Iniciales Y las condiciones De frontera En cambio Van a ser otra cosa Van a ser Obtener justamente Como lo dije ayer El sigma Por ejemplo En las ecuaciones Diferenciales Aparece un sigma Que nosotros Hicimos que es Constante Entonces Las condiciones De frontera Nos van a Permitir Obtener ese sigma Y las condiciones Iniciales Nos van a Permitir Obtener Justamente Estos coeficientes En general Siempre así Quizás hayan Algunos casos Distintos Pero al menos Los casos Que nosotros Vamos a estar Tratando Siempre se comporta De esta forma Las soluciones De las ecuaciones Diferenciales Parciales Entonces Ahí obtendríamos Todas las expresiones Todos los parámetros Que aparecen en la solución Y ahora Que tenemos esto Vamos a Presentar El teorema Que justamente Me afirma Que esto es una solución Porque hasta ahora No hemos presentado Ningún teorema Que nos diga Que justamente Esta solución De acá Es una solución Entonces De hecho Todo este rato Hemos asumido Que existe Una convergencia Uniforme Pero Pero no hemos presentado Nada de forma formal Que nos diga Que de hecho Es así Entonces El teorema Lo vamos a escribir En la otra página Así que seguimos La otra página Así que aquí me quedaría Teorema Sería ecuación de la onda Con extremos Fijos Extremos fijos Entonces Sea F Y G Dos funciones Que están definidas Entre 0 y L Es decir En la cuerda Con valores reales Tal es que Todas estas funciones Van a ser Funciones continuas De hecho F, G Y además Su derivada En este caso Tiene que ser Hasta la Al menos F Tiene que ser Hasta la segunda derivada De hecho Vamos a poner aquí Para que estemos Ordenadito F F' Y F' Y además G Con G' Tienen que ser Funciones continuas En el intervalo 0 y L Y además Vamos a tener que La tercera derivada Y la segunda derivada De G Tienen que ser Al menos Funciones Seccionalmente continuas Estas van a ser Funciones Seccionalmente continuas En el intervalo Recordemos que Seccionalmente continuas Era que Son continuos En pequeño intervalo Y van a ver Unos cuantos puntos Finitos En el que existan Discontinuidades Entonces Bueno Suponiendo todo eso Y además Además Asumiendo de que En el extremo F es igual a 0 Al igual que su derivada Que hecho Estas son condiciones Que se necesitan Para Para la Demostración Justamente De que De que Está bien definida La serie De esta De esta solución De la solución De la ecuación De onda Entonces Estamos sumiendo Esto, esto Y lo mismo con G Y entonces Bajo todas Estas suposiciones Podemos primero decir Que los coeficientes Que se van a encontrar Los coeficientes De Fourier De la serie Van a ser Coeficientes Bien definidos Entonces A sub n Y b sub n Están bien definidos Para todo N Mayor o igual a 1 Con que estén bien definidos Me estoy refiriendo A que Van a tener Un valor finito Y además Van a ser único Si se encuentran No sé Como una sub 10 Hacen un cálculo Y no sé Pues les da Por decir algo 10 Simplemente por decir algo Y después No sé Aplican otro método Que conocen ustedes Y obtienen 20 Entonces algo está malo ahí Porque Tiene que estar Tiene que ser único El valor Entonces Ese sería Lo primero Lo segundo Que se puede afirmar Contra esta suposición Es que Las dos series Bueno las tres series Que se tienen Una para Para la solución De la ecuación de onda Para f Y para g Van a ser funciones Que justamente Me van a satisfacer La ecuación de onda Entonces Vamos a tener que Poner un poquito Más bajito Vamos a tener que F de x Que lo podemos expresar Como a sub n Por el seno de N pi x Partido en l De n igual a 1 hasta infinito G Que lo podemos expresar Como La serie De b sub n Por N pi c Partido en l De n 1 Hasta infinito Del seno de N pi x Partido en l Y La solución De la ecuación de onda De hecho Podemos escribirla Para no estar Anotando tanto Voy a copiarla De acá Copiar Un poquito más Chiquitito Ahí sí Entonces Estas tres series Vamos a poner aquí Una coma Definen Define Una función De clase C2 En r Con Con que sea En r Significa que estoy En el Justamente la región De la cuerda Es decir Recordemos que la región R Es justamente X De t Donde x Se mueve Entre 0 a l Y t se mueve Desde el 0 Hasta el infinito Entonces van a ser C2 Dentro de De la De la región Recordemos que Es una región abierta Y van a ser De clase C Y de clase Dentro de Bueno incluyendo El interior Y incluyendo El exterior Incluyendo la frontera De esta región De acá Es decir Con esto estoy diciendo Que además estoy Incluyendo justamente El 0 El L Y el 0 acá Entonces esto Satisface La Ecuación De la onda Unidimensional Unidimensional Con extremos fijos Ya entonces Este sería el teorema Que nos va a permitir Decir que bueno Esta solución Se comporta bien Ahora Aquí igual que Con los otros teoremas Que presenté En la ecuación del calor No lo voy a demostrar Porque me tomaría Mucho tiempo Y de hecho Como no nos queda Tanto tiempo De clase Entonces prefiero Priorizar otras cosas Aquí la solución De hecho Como lo dije también En su momento Con la ecuación Del calor La demostración Saca muchas cosas De la demostración Que nosotros vimos De convergencia Uniforme De serie de Fourier De hecho Cuando hice esa demostración Me ocurre que nos tomo Como casi toda la clase Porque de hecho Es larga la demostración Y toma muchos elementos De ahí Entonces Por eso No quiero hacer Esa demostración Porque aparte Que sería un poco Redundante Sería también Muy larga Pero toma muchos Elementos De esa demostración No son los mismos Pero son muchas Cosas iguales Entonces Presentamos este resultado Que nos dice Que al menos Estas cosas funcionan bien Matemáticamente hablando Ahora Ahora que tenemos Esta formalización De la De la ecuación De la onda Para extremos fijos Es decir Cuando tengo Condiciones de borde Igual a cero Entonces ahora Podemos ir Volviendo un poco Más complejo El problema Que de hecho Lo mismo que hacíamos Con la ecuación Del calor Que también Le íbamos agregando Ahora por ejemplo Una condición No homogénea A la condición De borde O también Podríamos Trabajar con Una ecuación No homogénea De condiciones No homogéneas Sino con una ecuación No homogénea Entonces Podríamos ver Ahora por ejemplo Un pequeño Un pequeño Como Una pequeña sección En la que vamos a ver Condiciones de borde De frontera No homogénea Entonces Y de hecho Aquí nos vamos a dar cuenta Que la La forma de proceder Va a ser Prácticamente igual A la del calor De hecho Va a ser como La misma idea Entonces pongamos aquí Condición Condición de Borde O de frontera No homogénea Entonces Nosotros Usualmente Bueno Con condiciones De frontera No homogénea Como recordatorio Estoy diciendo De que Ahora voy a tomar Condiciones que van a ser Distintas de cero Entonces Vamos a un caso Más o menos general Entonces Sea Sea la ecuación De onda Con extremos Que cambian En el tiempo Entonces ¿Cómo va a ser esta cosa? Bueno Primero vamos a sumir Que la ecuación Va a ser homogénea Esta de acá Entonces Esto va a ser De la región R Vamos a tener Una segunda condición Que en este caso Vamos a decir Que en un extremo De la barra O sea De la barra De la cuerda Va a tener Una cierta forma Ya no va a ser cero Sino que ahora va a ser Al igual que antes Que le llamamos De hecho H H cero De t Y podemos decir En este caso Particular Que va a ser A de uno Más A de dos De t Con t Mayor que cero Vamos a hacer lo mismo Con el otro extremo También vamos a sumir Que va a ser Distinto de cero Entonces En el extremo En que X vale L Vamos a tener H de uno De t Y esto vamos a decir Que va a ser B de uno Más B de dos De t Y vamos a tener La misma Condición Inicial Entonces Cuatro Va a ser Justamente Que En el tiempo Cero Va a ser F de X Con X Que se va a encontrar Justamente La barra Y la otra Condición Que la velocidad Va a ser En el cero Va a ser Igual a g Entonces Como les decía El procedimiento Va a ser muy similar Al de la ecuación Del calor Vamos a tener que Introducir Otro tipo De De funciones Que nos van a Simplificar el problema Entonces Vamos a escribirlo En la otra página Entonces Bueno aquí Si me caería Entonces la otra página Lo siguiente Entonces pongamos aquí El procedimiento Es análogo A la ecuación Del calor ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Vamos a introducir Dos funciones O sea Vamos a decir que Y De X De T Va a ser igual A una función W De X De T Y vamos a introducir Otra función más Que va a ser Del B De X De T Entonces Tal que Esta expresión La vamos a reemplazar Justamente En la ecuación Diferencial Parcial Que teníamos Atrás Vamos a reemplazarla Y vamos a Imponerle ciertas condiciones Al W Y al B Entonces Vamos a hacer Como vamos a hacer Exactamente lo mismo Al fin y al cabo Nos vamos a dar cuenta Que la solución De W Va a ser Como la Como la solución Que recién vimos Para un caso homogéneo Entonces esta parte de acá Simplemente va a ser La solución Que ya conocimos acá Es decir Va a tener como Esta forma acá El W va a quedar acá Sería como W de X de T En el caso no homogéneo Y el B de T Va a tener una forma Un poquito más Más rara Pero bueno Tampoco no es tan rara Porque de hecho Va a ser también muy similar Entonces Introduciendo Esta forma Para la solución Vamos a tener Lo siguiente Por ejemplo En la primera ecuación Vamos a tener que Si reemplazo Esto Acá De hecho Lo vamos a ir Reemplazando En cada una De estas cosas Acá Entonces si lo reemplazamos Por ejemplo En la primera ecuación Nos quedaría W de T Bueno En este caso La doble derivada Del tiempo Lo mismo con B Y aquí vamos a tener Exactamente lo mismo Aquí me quedaría BXX Más BXX De hecho Aquí podemos Sacar aquí los paréntesis Y aquí ponemos C cuadrado Y va a ocurrir Exactamente lo mismo Con la otra expresión En un En un borde De la cuerda Nos va a quedar Esto de acá Reemplazamos En este caso Yo tengo algo Como de este estilo Entonces estoy reemplazando Lo mismo En el doble D Entonces me quedaría Así Y esa parte Justamente esta parte De acá Entonces estamos diciendo Que en ese borde Va a ser igual a H de 0 Lo mismo va a ocurrir En el otro borde Aquí sería H de 1 Y exactamente lo mismo Con las condiciones Iniciales Entonces la condición Para tiempo 0 También vamos a reemplazarlo así Aquí nos quedaría F de X Y lo mismo Va a ocurrir Con la Con la velocidad Aquí nos quedaría B de T Y en X 0 Esto va a ser igual A G de T O sea G de X Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Al igual que la ecuación Del calor Vamos a Separar estas cosas Vamos a dejar Solo esto Junto Y esta parte de acá Vamos a decir Que va a ser igual a 0 Entonces de acá Nosotros vamos a decir Que Tenemos Justamente esa igualdad Y vamos a decir que Vamos a decir que C cuadrado De B de X X Menos B de T Esta parte de acá Va a ser 0 Entonces aquí vamos a tener Dos ecuaciones Tendríamos una para Bueno Esta sería como la primera ecuación Pongámosla aquí 1, 1 Y esta parte de acá Sería una segunda ecuación Entonces vamos a decir aquí Que tenemos B de T Igual a C cuadrado De X X Y esta parte de acá Va a ser 2, 1 Va a ser una segunda ecuación Vamos a hacer exactamente Lo mismo con cada una de estas cosas Entonces esta parte de acá Nos quedaría como Esto igual a Esta parte de acá Menos B de De hecho vamos a escribirlo abajo Para Porque nos estamos quedando Sin espacio Esto lo escribo Un poquito más acá Entonces me quedaría Así Entonces Pongamos aquí En 2 Nos va a quedar Lo siguiente Nos va a quedar 0 de T Igual a H de 0 Y tiramos el B Para el otro lado Entonces vamos a decir que Esta parte de acá Va a ser igual a 0 Así que estamos Como imponiendo Al W De que va a tener Condiciones de frontera Homogénea Entonces esto implica Que W de 0 de T Va a ser igual a 0 Entonces sería como La ecuación 1 de 2 Y vamos a decir que El B Va a tener Esta parte de acá Entonces sería el 2 de 2 Y exactamente lo mismo Con la tercera parte Con la tercera ecuación Vamos a tener 2 ecuaciones Vamos a decir que En este extremo También va a haber Homogeneidad En la solución W Entonces vamos a hacer La ecuación 1 de 3 Y vamos a decir que El B En ese extremo Va a ser igual a H de 1 De T Sería la ecuación 2 de T De 3 Y exactamente lo mismo Acá Solo que en este caso Vamos a cambiar un poco La función g Para W Entonces en 4 Vamos a tener que Vamos a ponerle aquí Otro color Verde Entonces vamos a decir que En el tiempo inicial W Va a ser igual a F de x Menos B de x 0 Entonces esta va a ser La ecuación 1 de 4 Y Vamos a decir lo mismo De De la ecuación 5 Vamos a decir que La velocidad De W En el tiempo inicial Va a ser G de x Menos B de l De t O sea B de X de t Y t de 0 Que sería t Porque estamos viendo la derivada Y esta sería la ecuación 1 de 5 Entonces Si se fijan Al fin y al cabo Como les dije recién El W Va a ser una Una EDP Que obedece justamente Todas las condiciones De una cuerda fija Con extremos fijos Que de hecho Como la solución Que Que deberíamos obtener Que en este caso sería De hecho En este caso sería Que W de x De t Va a ser igual justamente A la serie que ya hemos visto De a sub n Y aquí el coseno Más el B sub n Con el seno Y aquí El seno de K n De x Donde A sub n Va a ser igual Al coeficiente Que calculamos antes De hecho voy a ir Un poquito para atrás Sería igual a Donde está el coeficiente A sub n Este de acá Va a ser igual A este de acá Solo que va a cambiar Un poquito el f De hecho vamos a copiar Toda esta parte de acá Copiar Entonces aquí nos quedaría Algo así Vamos a sacar esto de acá Y eliminar También lo vamos a eliminar Entonces Aquí va a cambiar un poquito Porque recordemos Que ahora el W Tiene esta función En el tiempo inicial En cambio Y Bueno La solución que obtuvimos Antes Cuando teníamos Una condición homogénea Aquí teníamos Ejemplo Y solamente teníamos Esta parte de acá Pero ahora tenemos Un W Con toda esta función De acá Entonces eso Nos cambia un poquito El coeficiente Pero solo un poquito Aquí ahora vamos a tener Que agregar aquí Un B De X de 0 De hecho Es como seguir Los mismos pasos Con los que obtuvimos El coeficiente A sub n Y por eso es que se obtiene Esta parte de acá Y en base A los mismos Los mismos pasos Se puede obtener El B sub n Entonces B sub n En este caso Va a ser Igual a la otra Forma que obtuvimos De hecho voy a ir Un poquito para atrás Para copiarla Esta parte de acá Va a ser igual A esta parte de acá Pero el G Va a cambiar un poquito Hay que adicionarle La otra parte Sería esta parte de acá Esto vamos a eliminarlo Entonces me queda aquí El B sub n Y ahora el G Va a tener incorporado Esto es esta parte de acá Se me quedaría aquí Menos B de T De X de 0 Entonces esta sería La solución Homogénea Para mi W Y ahora solamente Nos quedaría Encontrar El B Sabemos que el B Obedece Esta parte de acá Obedece esta parte de acá Obedece esta parte de acá Así que eso lo vamos a escribir En el otro lado Entonces voy a ir Esto Obedece también Que en un extremo Vale H de 0 De T Y que en el otro extremo Vale H1 De T Entonces esta va a ser mi ecuación Como dije 2 de 1 2 de 2 2 de 3 Esto va a ser En R Esto va a ser En tiempo Mayor a 0 Y lo mismo acá Entonces aquí vamos a hacer exactamente Lo mismo que hicimos En la ecuación del calor También vamos a poder obtener El B Asumiendole una cierta forma Que en este caso ¿Qué forma va a ser? De hecho va a ser exactamente La misma forma que obtuvimos En la ecuación del calor Y en este caso Nos quedaría de la siguiente forma Nos quedaría ¿Cómo puedo escribir esto? No sé La forma Que tendrá La función DTXDT Será análoga A la forma Que se tiene En la ecuación Del calor Para Condiciones De frontera No homogénea Constantes ¿Y cuál es la forma? Vamos a asumir Vamos a asumir La forma es H0ET Más H1ET Menos H0ET Y todo esto Multiplicado por X Y dividido en L Vamos a asumir Vamos a asumir Que tiene esta forma La diferencia Con la ecuación Del calor Eso sí Es que nosotros Cuando Asumimos Que la condición Homogénea Tenían esta forma Que dependían Del tiempo De forma lineal Porque de hecho Nosotros hicimos Creo que el último Ejemplo que hice De ecuación Del calor Habíamos asumido Que cada una De las condiciones De frontera No homogénea Tenía como esta forma Y nosotros Habíamos asumido Que además De incorporarle Esta cosa acá Le incorporamos Otra función Que llamamos B de X Y encontramos Después ese B de X Que de hecho Creo que fue El último ejemplo Que hicimos De ecuación Del calor En este caso No es necesario Agregarle este B de X Porque este B de X Nosotros lo agregamos Antes Por lo siguiente Entonces como recordatorio En este caso No es necesario Agregar Agregar Una función B de X A B de X De T Ya que Por ejemplo En el caso De la ecuación Del calor Nosotros teníamos Que Nosotros teníamos Esta cosa acá Teníamos esta ecuación Diferencial Entonces nosotros Si No introducíamos El B de X No nos iba a dar Esta igualdad acá Porque Por ejemplo Si yo tengo B de X De T Igual a B de X Más H de 0 Más H de 1 Si teníamos Toda esa parte De ahí Entonces al derivar Un lado Nos iba a dar Que era 0 Y el otro lado Nos iba a dar Distinto de 0 Entonces nosotros Necesitamos Introducir Esta cosa acá Para que Esta parte Acá No nos diera 0 Porque Por ejemplo Sin el B de X Si va a tener Que Sin el B de X Si va a tener Que Esta parte Acá Iba a ser 0 Y esta parte Acá Iba a ser Distinta de 0 Entonces No se satisface La igualdad Así que Era necesario O Bueno Es necesario Así que Es necesario Agregar Una función B de X En cambio En la ecuación De onda Nosotros tenemos Esta igualdad Entonces nosotros Si Por ejemplo Sin el B de X Se va a tener Que De hecho En este caso Sería Esta forma Vamos a tener Que justamente El B de X Va a ser 0 Y el B de T Va a ser 0 Así que Se satisface La igualdad B de B de T De T Igual a C cuadrado B de X X Así que No es necesario Agregar Una función Una función B de X Entonces Esa sería La diferencia De por qué Es exactamente Igual Al procedimiento El mismo Que la ecuación Del calor Pero la solución Es igual La ecuación Del calor Cuando tenemos Las mismas condiciones Nosotros Nosotros aquí Agregamos El B de X Pero en este caso Para la ecuación De onda No es necesario Agregar ese B de X Esto no es necesario Agregarse Justamente porque Se satisface La igualdad Con la ecuación De onda Si no agregamos Esto No se Cumplía la igualdad Entonces Por eso La pequeña diferencia Entonces bueno ¿Por qué estoy Haciendo todo esto? Para mostrarles De que Aquí en el cabo Las soluciones Bueno el procedimiento Para condiciones No homogéneas Va a ser El mismo De hecho Aquí se pueden dar cuenta Que hemos hecho Todo el rato lo mismo Hicimos la ecuación Del calor Bueno la única diferencia Es que La solución aquí Del W Es distinta Pero Es distinta Porque esta es la ecuación De onda Pero el procedimiento Para resolver Esto es lo mismo Es exactamente lo mismo Y va a ser De hecho Va a ser el mismo procedimiento También Para resolver Una ecuación Homogénea De hecho Con esto terminamos Que ya estamos Pasado el tiempo Entonces con esto Terminamos Por ejemplo Claro Lo que vi ahora Fue la ecuación Para condiciones No homogéneas Entonces por ejemplo Pongamos aquí aparte Ecuación No homogénea De hecho Con esto Partiríamos La próxima Clase Del lunes Entonces Por ejemplo Para la ecuación No homogénea Nosotros Deberíamos Obtener O sea Vamos a tener Algo como Este estilo Esto y una función Aquí G de X De T Esto me refiero Con no homogéneo Cuando le agregamos Algo acá Entonces aquí El procedimiento Esto va a ser Va a ser exactamente El mismo De la ecuación Del calor De hecho No le voy a dar Tanto detalle A esta parte De acá Porque como Dijo Es todo casi igual Entonces vamos a tener Que aplicar nuevamente La variación De parámetros Para encontrar Una solución Para Para ahí Así que ahí vamos a tener Que decir que El i De X De T Va a ser igual A Una serie De C de n Que depende del tiempo Y el seno De n de pi Y X Partido de n Entonces va a ser Igual que la ecuación Del calor También vamos a tener Que aplicar La variación De parámetros Esto de acá Es variación De parámetros Así que no va a ser Tampoco tan necesario Van a cambiar Un poco La ecuación Diferencial Que va a cambiar Que va Que tiene Este C de n Va a cambiar Un poquito Pero Solo eso El procedimiento Como digo Va a ser exactamente El mismo De la ecuación Del calor Pero ahí lo vamos a ver Un poquito más en detalle El próximo lunes Y de ahí Probablemente El mismo lunes Voy a comenzar Con lo que les dije Que se llama El método De D'Alembert Que es Encontrar una Forma Explícita O una solución Exacta Ahí Porque hasta ahora Lo que hemos hecho Tanto en la ecuación Del calor Como en la ecuación De onda Es obtener Bueno Obtenemos una solución Pero esta solución Es como una Decomposición No es como No es como que fuera Simplemente una función No sé Una función aquí Que obtengo Y listo No es como una fórmula En cambio Con el método De D'Alembert Puedo encontrar Como una fórmula Lista No tengo que encontrar Una decomposición De una serie De una De infinito No es necesario Encontrar eso Para la ecuación De la onda Se puede encontrar Una solución Mucho más Explícita Y ahí lo vamos a ver El lunes Y después De ver ese método Probablemente terminaríamos Con la ecuación De onda Y empezaríamos Con la ecuación De la plaza Y de hecho Ahí se van a dar cuenta Que va a haber Un pequeño patrón Con toda esta De que siempre Las soluciones No son iguales Obviamente Pero los procedimientos Son muy similares Y van a tener Como coeficientes De Fourier Por ahí Y cosas de ese estilo Así que vamos a tener Que aplicar Todos esos conocimientos Que ya tenemos Y eso Que estén bien Profe, gracias Nos estamos viendo el lunes Gracias Así que Chao, chao Cuídense